Bueno alumnos, hoy vamos a... Ya no tiene sentido decir eso. Profesor de educación física en 2050. ¡Dios! ¿Por qué volví a mencionar el año? Está sentenciado a la silla eléctrica. ¿Qué? Soy muy joven para morir. ¡Ay! Los muchachos del colegio, ¿no? Y todos los de tu clase, ¿no eran muy jóvenes? ¡Eran con fines de entretenimiento! Ese es el problema de la sociedad hoy en día. Todos usan de excusa. ¡Ay! Era para divertirse. ¡Ay! Era un experimento social. ¡Ay! No sabía que las zanahorias no se usaban. ¡Oficial! No me pueden hacer esto. Tranquilo, no te vas a ir solo al otro mundo. Te vas con el mismísimo tío Raúl. ¿El tío Raúl está en prisión? Sí. Ahora te llevamos al lugar de la sentencia. ¡Ay no! Esto es peor de lo que pensé. Es el fin de los fines. Dejá de hablar solo pedazo de raro y salí de la celda. Está bien, pero quiero que sepas que tapé el inodoro y no me arrepiento de nada. Sí, sí, está bien. Te recuerdo que cuando llegues... ¡Ay no! Tal vez este sea el fin del hombre aranía. Esperá, así no era. Este es el fin del profesor de educación física en 2050.